¿Qué pasa chavales, chavalas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Marci en este nuevo vídeo de Project Zonvoiz. Un nuevo vídeo en el que me voy a adentrar otra vez en las entrañas de esta ciudad llamada West Point y voy a ir esta vez a este edificio de aquí que he descubierto, o me han chivado también, que dentro de este edificio hay cosas chulas para hacer cocina, ya sean perolas, ollas, tazas, latas en conserva, bueno, muchísimas cosas para hacer cocina y me interesa bastante antes de empezar a meterme de lleno en la carpintería y de mejorar mi casa, mi base secreta, ultra secreta que no conocen los zombies de momento y bueno, problema de esto, que está en medio de West Point, en el centro, o sea, sé que habrá zombies. Entonces una técnica que tengo es probar a ver si funcionan las alarmas de estas casas de aquí y romper las ventanas para que suenen las alarmas y los zombies vengan como estúpidos hacia ese sonido tan alarmante de las alarmas. Y mientras yo, pues doy una especie de rodeo y como estará esta zona limpia, pues podré acceder a este edificio sin problemas. Así que nada, nos vemos dentro del juego. Adiós. Bueno chavales, ya estamos aquí amaneciendo en Project Zomboid, un episodio más y bueno, vamos a ver, vamos a adentrarnos en esa ciudad poquito a poco, con buena letra, despacito y bueno, espero que no haya muchos zombies. Bueno, sí lo espero, qué narices, yo quiero que haya sangre corriendo por las venas de los zombies para manchar todo el suelo de sangre, como el de la pava esta. Y a ver, bueno, qué decir, ¿no?, de esta build 23 que se está acabando. Estoy oliendo como están trabajando en el juego, en Project Zomboid, y que cada vez están mejorándolo poco a poco. Y eso es síntoma de que están haciéndolo muy bien, porque ha sido el octavo, el séptimo o el octavo más vendido de este fin de semana en Steam. Estoy hablando del juego, obviamente. Y eso es porque ha recibido una rebaja del 33%, que lo pondré en Twitter seguramente. Y no sé por qué entro aquí, pero creo que es un imán. Estos sitios es un imán para mí, porque quiero encontrar lo que ya sabéis vosotros, y lo sé yo también. Esto es un imán. Y bueno, parece que hay zombies por todos los sitios. A ver, a ver si hay zombies, sí. Así que vamos a romper una ventana de estas, a ver si suena la alarma. No, no suena la alarma. Bueno, no pasa nada. ¿Por dónde iba? Ah sí, por el buen trabajo que están haciendo los desarrolladores de IndyStone. Y bueno, la verdad es que no me esperaba que diera un salto brutal en Steam. Y eso es porque se lo están currando muchísimo. Están... Están currando el tema ahora mismo de los modelos en 3D. Y bueno... Eso lo vamos a ver en la Build 25, cuando lo actualicen. Que será dentro de poco. ¡Ah! Zombies. Toma zombies. ¡Vámonos! ¡Me la juego! ¡Ah! Bueno. Ahora que estoy calmado. Y que no me persigue ningún zombie. Voy a ver si consigo romper alguna ventana. Ahí está. Que suena la alarma ahí. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ha sonado la alarma. Vámonos corriendo de aquí. Cojonudo, cojonudo. Guay, 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 guay. Guay del Paraguay. Justo lo que quería. En el sitio que quería. ¡Perfecto! Lo malo es que no sé por dónde irme. ¡Coño! Vamos a ir poquito a poco por aquí, ¿no? ¡Sea! ¡Sea, sea, sea! A ver... Guay. Me han dejado toda la zona limpia de zombies. Y bueno, tampoco es que... A ver. Seamos en sigilo y no me ven estos zombies de aquí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Solo me han seguido dos zombies. Guay. Mejor imposible, chavales. ¡Eh! ¡Guay! Mejor imposible. Vamos a matar poquito a poco este grupo pequeño de zombies. Bueno, pequeño. Quien dice pequeño... Dice... Bueno, creo que me han mordido. Sí. Menos mal que eso lo ha sido cortado. Así que vamos a ponerlo en la mano derecha. Cuando me dejen. Ahí está. Menos mal que solo me han cortado. Y puedo... Recuperarme sin que me infecten. ¡Jo, jo, jo, jo! Bueno, estoy justo donde quería. En el momento que quería. Bolsa de basura. Analgésicos. Así que voy a entrar con cuidado. Ahí está. Vámonos. Ahora es cuando suena la alarma. Y vienen todas por mí. Bolígrafo, sartén. La sartén en un frigorífico. Entiendo. ¿Veis a lo que me refiero? Pues hay latas de judías. Bolsitas de té. Pues cosas que se necesitan en un apocalipsis zombie, ¿no? Como yo-yos y cosas de esas. Así que recomiendo que vengáis aquí. Si queréis hacer temas de cocina... ¡Eh! ¡Bah! Han roto este cristal. Mal asunto. Bolígrafo me lo va a llevar para hacer cuadernos. O libros. O historias. Vámonos. Necesitaba también un abrelatas. A ver si encuentro. En esta tienda de cocina. De abrelatas. Aquí está. ¡Jojo! Si fuera tan... Sencillo encontrar al Madenas. Sé que hay algún suscriptor. O suscriptores. Que me han enviado un... Un screen. A mi Twitter. Diciendo... ¡Mira, Marcy! ¡Mira lo que hemos encontrado! ¡Eres un pringao! Me han mandado una... Unos pantallazos. Mostrando... Como han encontrado... Pues eso. Una almadena. Incluso hay uno que ha encontrado... Dos almadenas en el mismo sitio. El señor Cien Clux. Bueno, yo lo deseo... Toda la mejor... Toda la suerte del mundo a ese señor. Pero que... Está bloqueado del canal. Eso... Eso está asegurado. Vamos, eso... Eso... Que quede en acta, ¿no? Es broma, es broma. ¿Por qué corres? Eres un gilipollas. ¿Eh? ¿Eh? No sé por qué he corrido. Pero bueno. ¿Botella vacía? Cojonudo. Esto me va a ir bastante bien. Las botellas vacía... Como siempre digo, podéis rellenarlas de agua. Y si la ponéis en el inventario principal, pues el personaje va bebiendo poco a poco. Eso es un truquito que me enseñó el señor Dexmac, Warheight. Y que no sabía. Así que lo comparto con vosotros. Siempre que pueda, lo voy a compartir. Y bueno, veo que... Que ha gustado bastante el vídeo que me mandó el señor Abramón. Que la idea esa de romper la escalera con una almadena. El construir un marco y el colgar ahí una cuerda para subir y bajar. Pues es que es una idea cojonuda. Porque es que es virtualmente imposible que te aparezcan ahí zombies. En esa casa, ¿no? En ese lugar. Y bueno, también nos han dado bastantes consejillos. Así que muchas gracias, Abra, por tus conocimientos. Por haberlas compartido con todos nosotros. Y... Stars. Estoy escuchando mucho golpe y eso no me gusta nada. Pero bueno. Balas, cartucho de escopeta... Guay. Bueno, he conseguido bastante loot, ¿no? De cocina. Azúcar. Atún. No tanto como me gustaría. Pero oye. Tampoco hay que... Decir que no a estos lugares, ¿no? Y bueno, a ver. Tengo hambre. Así que voy a comer cecina. Y los guisantes, ¿no? Porque están podridos. Y bueno. A ver. No hay nada más aquí. Vamos a probar a escribir algo. Ahora que tengo hojas de papel. Porque nunca lo he hecho. Tengo un cuaderno vacío. Newspaper. Venga. Vamos a intentar... Agricultura intermedia. Mira, esto me sirve. Vamos a intentar escribir algo, ¿no? Primero que no tenga zombies a mi alrededor. Efectivamente. Y bueno, a ver. Inventario principal. Vamos a probar con un cuaderno vacío. Y a coger un bolígrafo. Tengo cuatro. A ver si podemos escribir algo. Mira, escribir un poco o hacer garabatos. Interesante. Esto no lo había probado yo nunca. Vamos a escribir un poco. Esto se supone que quita el aburrimiento. Y periódico 20. Tenemos aquí 20 periódicos. ¡Buah! Vaya truquito, ¿no? Que me han comentado. No sé quién me lo comentó, pero me lo comentaron. Muchas gracias. Es una buena forma de quitarse el aburrimiento. Y bueno, a ver. Estoy un poco adormilado. Mochila de excursión normal. Me la voy a llevar. Calcetín. Jersey. En la papelera hay alguna bolsa de basura. Efectivamente. Me hubiera gustado encontrar un libro de carpintería. De nivel 3. Pero me parece que va a ser imposible. Y bueno, he pasado 11 minutos. Voy a parar un momentín. Porque creo que había... Un edificio importante cerca también. Y de paso podemos ir al hotel que hay justo enfrente de esta casa. Que me parece que no he ido nunca... ¡Epa! Me parece que no he ido anteriormente. Así que vamos a explorar un poquito, ¿no? A ver si no hay zombies por aquí. A ver... Esa se ha metido. Pues vale. A ver... Ven aquí. Nunca os encaréis con los zombies. Porque si no lo tiráis al suelo... Y no lo podéis rematar. Pues no lo intentéis otra vez. Porque... Al final os va... A morder, sí o sí. Venga. ¡Hey! ¿Qué tal? Estoy haciendo la estrategia que hizo los espartanos, ¿no? En lo de las termópilas. Quedan 300 espartanos contra no sé cuántos miles de persas. Pues yo he hecho ahí lo mismo. Hoja de papel... Me lo llevo. Está sonando... La música de la horda. Voy a tomar... Vitaminas. A ver dónde están. Creo que estaban... ¡Ey! Creo que estaban... En la segunda mochila. A ver esta. Aquí está. Vitaminas. Con esto lo que podemos hacer es reducir el cansacio. Si podemos aguantar un poquito más sin dormir. Ya que son las cuatro y media. Me parece un poco... No sé. Mala hora para irme a dormir. Y bueno. Mientras está sonando la música de las hordas. Voy a meterme en este motel. Hay que ir a los zombies que intentan entrar. Vamos a volver otra vez aquí. Esperar a que se nos quite el cansancio. Quitate... Ahí está. Dos por uno. Hojojojo. Venga. Antidepresivos. Perfecto. Creo que no tenía vendas, ¿no? No. Pues voy a coger una... Por ejemplo, la falda de la chica. Y voy a hacer vendas. Así ya tengo ocho vendas. Perfecto. A ver si puedo entrar al motel este. Bueno, también está bien lotear un poquito de... Cosas de oficina, ¿no? Para reducir el aburrimiento. Mira. Jam. Queso. Queso de cabra. No. Todo está podrido. No me interesa. No, gracias. Mirad. Un truquito que... Que aprendí hace poco. Es que estos botellines de agua están siempre llenos. Así que podéis aprovechar a llenar lo que sea. De botellas de agua o de cuencos y tal. En este tipo de recipientes de agua que suele haber en las oficinas. Y que no he tenido opción a enseñaros. Pues ya os lo he enseñado. A ver si tengo algo más para llenar. Creo que tenía esta botella de agua vacía. Pues voy a aprovechar a llenarla. Y así tengo dos botellas de agua. Aunque pesen más. Pero bueno. El agua a estas alturas. Hay que... Economizar, ¿no? Y bueno, a ver. ¿Cómo se entra el motel? Pues no lo sé. Creo que está por aquí el motel. Si rompo el cristal posiblemente... Suene la alarma. Así que voy... A... Romper la puerta. Que también va a sonar la alarma. Pero oye. Queda más pro, ¿no? A ver qué hay aquí. No hay nada. ¿Tú estás vivo o estás muerto? Estás muerto. ¿Bate de béisbol? Nah. Bueno, tengo que buscar un sitio para dormir. Porque veo que... Aquí que hay una ventana o que hay aquí. Voy aquí. Aquí está el motel, creo. ¡Que no! Son las siete. Balas. Perfecto. El pañuelo podéis... Usarlo para cuando... Estéis enfermos de un resfriado. Pues no hacer ruido. Como en la descripción pone. Pañuelo. A ver dónde estaba el pañuelo. Pañuelo, pañuelo. Aquí está. Aquí pone... Equipar para no hacer ruido al toser o estornudar. Pues una cosa más que... Que sabéis. ¡Yepa! A ver... No. Aquí no hay nada. Aquí creo que están... Mirad que bien. Más cosas de medicamentos y tal. Perfecto. A ver... Si encuentro... Pues no sabía que aquí había... Cosas de medicinas y tal. Bueno. Otra cosa más que sabéis. Y que sé yo también. Aquí estaría bien... Que encontrara una almádena. Pero no la voy a encontrar. Solo voy a encontrar clavos. Y palancas. Y cinta scotch. Ya que estoy... Voy a reparar un poquito el hacha... Con la cinta scotch. No, con la cinta scotch no era... Fallo. Bueno. No pasa nada. Y... A ver... Anda. Pues aquí hay una especie de... No sé. De sitio, ¿no? De... Bueno. Pues ya sé... Ya creo que sé por dónde se entra. A ver. Son las 8.50. Pues mira. Voy a aprovechar a dormir. Porque no me fío ni un pelo de esta gente dulce. Y voy a dormir en esta silla mismo. Así se me quita el cansancio ese ya. ¡Oh! Un tiro. Un tiro. Bueno. Pues a ver. Espero que ese tiro no atraiga a los zombies a donde estoy yo. Porque no quiero sacar el arma de fuego. ¿Se van para allá? No. O sí. Vamos a esperar un poquillo. A ver a dónde se van. Vale. Creo que se entra por aquí detrás. Al motel. Esto que hay aquí. Unas puertas traseras. Sin embargo, voy a subir por esta escalera. Para ver qué hay en esta segunda planta. Porque a mí las segundas plantas me llaman muchísimo la atención. No sé... No sé por qué. Pero me llaman la atención. Y bueno. Vale. Guay. Ya he entrado al motel. Y bueno. Es un pisito majo, ¿no? Estos sitios. Está bastante bien. Está recogido. Chulo. Está guay. Interesante. Y bueno, chavales. A ver si puedo encontrar algo de provecho por aquí. Porque ya que estoy, obviamente, voy a lotear los apartamentos estos. Que puede que haya algún libro que me interese. O comida. O balas. Bastantes balas. A ver. Vamos a coger las balas. Bueno, chavales. Voy a dejar aquí ya el episodio de Project Zombois. Espero que os hayan gustado. Y me voy a esconder en esta mini habitación. Mientras me despido de todos vosotros. Lo dicho. Ahí tenéis la caja de comentarios para lo que queráis. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.